Mira esto gente, un zángano que no está jugando, mira Ya lo tío, es que a mí me enfocan a la gente Mira que mongolo, tiene que ser una mierda de jugador Es triste ver el jugador así No sé si es un chamaquito, un ignorante o qué tío Se prefirió destruir, mira que mongolo Mira que bogolón es tío Mira que bogolón es tío Yo digo tío, si están campeando, mira, está bien ya, campea, haz lo mismo Pero no te venga a destruir por bogolón tío Por cosas estúpidas La única forma es que si no estuvieran apoyando, que eso me ha pasado a mí Pero si están apoyando, mira, que por lo menos están atacando Estamos bien tío Si perdimos, perdimos, si ganamos, ganamos, ya, mira que fácil Pero son esa gente que no le gustan perder tío Somala, son esa gente que por no perder tío, papi Se gastan un montón de módulos tío Aunque se queden sin módulos Perdona Mira este, mira este Mira este, mira este ¡Me da risa tío, me da risa! Me da risa tío, me da risa Ah, te quedaste así Ah Dale, mongolo Son dos segundos Quédate para yo entonces Me da igual tío Más en todo el mundo Dios, Dios, Dios Que me mate otro Pero este, este maricón no No tío Por mí, que gane otro tío Este, que venga este y me mate Que venga este y me mate Pero no, si están por un gol o tampoco Estoy mirando la intel Me bate otro Me bate otro Ya no voy a salir más nada Nada, miente Estas son las cosas tío Cosas que pasan En las partidas Gente que se destruyen Ya ¿Para qué voy a salir? Si ya voy a perder Estaría atrasándome Para seguir volando en otra partida Y nada Este Ya ustedes saben Esta persona la voy a reportar Voy a poner también el video Voy a ver como lo subo Y Subirlo y reportarlo Y Para que Pizoni vea La clase de jugador Y de esas cosas Pagaría Yo pagaría tío Yo pagaría Que Pizoni me dijera Mira lo baneamos ¿Cuánto da? Yo digo Te doy 50 No, 100 pesos Si lo banea A ese nivel Que si se pudiera hacer eso Lo hago Le doy 100 pesos A Pizoni Si banea ese mongoro Pero no se puede Tendría que gastar Como cuánto Como 100 mil dólares Para que manejen A medio mundo De Warlord No mames tío Así que nada Miente Vamos a ver otra partida Ya que esta partida Fue un poquito sal Solamente estoy usando Las Dragon ¿Verdad? Me la hace bien Quita bien Este También bajita Yo creo que está Nivel 4 Pero Pero se ve que Quita bien Quita bien Quita bien No lo niego Tomar los medicamentos Tengo que Tomar los medicamentos Miente Y el celular El celular Hasta me avisa Y todo Me dice Erika Toma los medicamentos Y juega Puuu Estribuyando Nada Miente Vamos a ver Yo vente Quiero usar esto Mira yo estoy loco Por usar esto Pero Este Es un Un ¿Cómo se dice? Un proyecto Que Que Tendré que hacer Cúreme Cúreme A lo que pasó Bueno Esto me huele Que Chostrain Obligado Obligado Dale Obligado Dale Mongolo Dale Mongolo Papi Se rehúsan Se rehúsan Perder Tío No Anyway Si Me gustó Me gustó Esta combinación Quinta 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 Tete Nivel Cuatro Quinta Tío Quinta Enveramela Si Voy a subirlo Y para el polmón que también carga rápido Eso es lo bueno también que tiene Quinta Quinta ¿Quién me está disparando? ¿Qué pasa, tío? Me quedaste pillado Cosas que pasan, cosas que pasan, cosas que pasan No te culpo, no te culpo No encontraba la salida Me dio risa No, tío, me estoy tapando por eso mismo Ahora, si este no te mata Cuidado, qué bruto Qué bruto Vamos a ayudarte ¡Oh! Dragon Ball Papi, le dio Caerle en el otro lado No, te estoy viendo, papi Tranquilo, este que estás ahí Ay, 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 por ahí, por ahí No, te estoy perdiendo No, te estoy perdiendo No, te estoy perdiendo No, te estoy perdiendo Algo Pero no te estoy perdiendo ¿Qué pasa? vamos a cerrar mi vida que donde tu vienes que donde tu vienes hombre tranquilo, 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 tranquilo ahí ya la papi, que arco, que arco, que arco, que arco, que arco, que arco, que era tan impresionante, me gustó, me gustó, si pierdo, si pierdo, por lo menos me gustó, esto si me gustó, eso me gustó, papi, el tomidame, esto si, esto, me quito el sombrero con esta gente ya, 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 estoy con otra esquina, vamos, 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 esto yo creo que son los últimos robots de estos mongolos ay, besito de pobría ay, por poco también te va a dos, por mongolo por mongolo claro que dios, en verdad te voy a esconder, tío en verdad que es mi amigo, el mongolo el chico elegante, este mongolo este, nada miente, espero que les guste, por qué se suscríbete este, saluda ahí a Nembresía o Nembresía, eh, ay, voy a estar el clan, yo no sé, no me acuerdo jejejejeje nada, este saludo a todos, y nos vemos en el próximo video, bye bye